Es tanto el rencor que te tengo Por todo el mal que me hiciste Que si alguien me dice que tú ya te has muerto No sé si alegrarme o ponerme triste No es que yo clame venganza Pues digo nomás lo que siento Te amé con el alma jamás te lo niego Pero tú cambiaste mi amor por dinero A veces yo siento el deseo inmenso Me iré a buscarte Pero me detengo Porque si te encuentro no sé lo que haría O te doy de besos o te mataría Porque si te encuentro no sé lo que haría O te doy de besos o te mataría Y no es que yo clame venganza Pues digo nomás lo que siento Te amé con el alma jamás te lo niego Pero tú cambiaste mi amor por dinero A veces yo siento el deseo inmenso Me iré a buscarte Me iré a buscarte O te besos o te mataría O te mataría No te mataría No te mataría No te mataría Me iré a buscarte Mi toma